muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando en primer lugar las primeras imágenes del drake mull si este vehículo monta cargas de la constructora drake que llega al universo persistente anticipándonos lo que se nos avecina con la refactorización de la carga que llegaría en principio en principio en el parche 3.18 también vamos a estar repasando algunos datos de la vulture que han salido a la luz además un nuevo concepto de sí de la constructora anvil que llega al verso en este evento en me refiero a la invictus launch week bueno todo eso y mucho más en este vídeo como siempre te invito a verlos juntos porque está muy pero muy bueno que te parece lo vemos dale vamos bueno ahora de dar por comenzado un nuevo evento en star citizen me refiero a la invictus launch week evento que se celebra todos los años en estas fechas como te comenté en el último vídeo se comienzan a develar algunos misterios como por ejemplo nuevos conceptos que podrían salir a la venta otros no tan conceptos eventos multijugador y hasta los primeros datos fiables acerca de la drake vulture esa nave destinada al salvage que vimos por primera vez en imágenes conceptuales hace unos años atrás una de las imágenes que vimos en las últimas horas y que además pudimos experimentar en la ptu tuvo referencia al nuevo vehículo de drake me refiero al mule este coche que ya ha develado su rol y será el monta cargas de star citizen con el cual obviamente vamos a poder trasladar cajitas del punto a hacia la nave de turno para llenar ésta cuando la carga se encuentre fisicalizada claro que la llegada de este vehículo se sintió agridulce en muchos backers porque no fueron pocos los que imaginaron tener que llenar simplemente una freelancer por ejemplo con este utilitario o peor aún una vez más grandes bueno lo que implicaría horas de trabajo sin lugar a dudas si recordás el tiempo atrás en algún vídeo donde hablamos sobre la carga física en el juego te mencioné esa delgada línea roja que star citizen estaba surcando y no debía traspasar jamás haciendo referencia claramente en que el juego deje de sentirse como tal para convertirse en un segundo trabajo lo cual obviamente no es nada grato para la mayoría de jugadores que seguramente ya tienen bastante con lo que lidiar fuera del verso para tener además que lidiar con un sistema de farmeo chino que insuma muchísimo tiempo y reste sobre todo diversión y digo reste diversión porque imagino que a casi nadie le gustará pasar una hora o más cargando cajitas haciendo 100 viajes de una punta a la otra para llenar la nave con el mule es verdad que desde hace tiempo nos vienen comentando acerca de la fisicalización de la carga lo que ello implicaría pero creo que con las herramientas adecuadas puede convertirse un trabajo pesado en algo divertido ameno dinámico con ganancias acordes al tiempo invertido con todo lo que rodea el transporte en cuanto a seguridad funcionando de forma correcta aplicando seguros a las cargas protegiéndote así por ejemplo de un 30k y tantos otros aspectos que de una u otra manera impactan de lleno en esa mecánica además del tiempo que habrá que dedicar a ella pueden transformarla en un bucle atractivo para cualquier jugador que no la termine visualizando como una pérdida de tiempo imaginen cargar a mano con el rayo tractor pequeño o con el grande con el mismo mule otros vehículos y herramientas que estén por venir una hércules para luego recibir ese 30k antes mencionado o porque no un jugador mal intencionado que les reviente la nave por mera diversión a sabiendas de que las leyes son un chiste actualmente dentro del universo persistente los ejemplos pueden multiplicarse por decenas por eso es muy importante no cruzar esa delgada línea creo yo donde el jugador deje de ver una mecánica o el juego mismo como diversión para observarlo como demasiada inversión de tiempo en pos de un rédito agredulce o mejor dicho sin sabor en el parche de 3.18 llegaría a la primera versión del cargo refactor y digo la primera versión porque imaginar algo más que eso implicaría ser demasiado positivo a veces las expectativas las ponemos muy elevadas y luego terminan cayendo más rápido de lo que subieron ahora bien en este parche 3.18 también podrían llegar los hangares persistentes lo cual tendría sentido iría encajando con todo el flamante sistema de carga que se nos avecina pero también hay un fuerte rumor que debido al enfoque permanente que se está haciendo sobre escuadrón 42 podría haber un nuevo retraso de estas características a menos de un mes y días de un nuevo parche nada han mostrado todavía acerca de todo este sistema de carga de esta refactorización de la carga más que el drake mule el cual se asocia a todo esto que está por venir las medidas de este pequeño coche estibador te cuento que son de 9 metros de largo por 6 de ancho y 3.5 metros de alto con una capacidad de un escu y lógicamente sólo tiene espacio para un tripulante que es quien lo maneja ya veremos en poco tiempo que nos deparan todas las mejoras que llegarían para el sistema de carga y transporte o si en su defecto un nuevo retraso hará que debamos esperar por él hasta noviembre o incluso peor aún hasta el 2023 otro dato que sabemos de este evento me refiero a la invictus launch week es que veremos por primera vez en la drake vulture fuera de sus imágenes conceptuales y silueta holográfica ya que estará presente en el evento cuando drake haga su exposición esta nave para un solo tripulante tendrá una capacidad de inventario de 1.5 escu y una capacidad de carga de 16 escu lo cual podría parecer poco obviamente pero habrá que ver qué valores económicos se manejan en la primera interacción del salvage para estimar si esos 16 escu resultan redituables esta nave de drake contará con dos armas láser de tamaño 1 simbalizadas aunque claramente bueno no es una nave destinada al combate por lo que estas dos armas al igual que en otras naves similares pueden ser más un detalle decorativo que un elemento disuasivo otro dato que salió a la luz es un nuevo concepto que vendría en esta invictus más precisamente en la fecha en que anvil haga su presentación llegaría a la legionaria o legionari una nave similar a la valquiria como se observa en la imagen y que estaría destinada a ser una especie de dropship para infiltrar soldados en las líneas enemigas contando con ocho asientos eyectables realmente plantea una incógnita porque sería otra nave más destinada al combate o más precisamente a brindar el soporte en este rol quizás una variante más económica que la valquiria con diferente tecnología creo que en este momento bueno no es una nave tan necesaria o en la cual destinar recursos actualmente ya que hay varias opciones para cubrir el ámbito para el cual será construida esta nave de anvil quizás podrían enfocarse en una nueva nave destinada a la minería porque no que se sitúe entre la prospector y la mole con 64 escudo de carga y bueno podría ser de la constructora drake algo que sería bien visto por muchos backers y tendrían no sólo un nivel de venta amplio sino también una jugabilidad muy activa dicha nave en este momento en síntesis como cada evento que se aproxima en star citizen se abre un abanico de incógnitas que sólo el tiempo resolverá ya sea para bien o para mal y como siempre te invito a que me dejes tu comentario decime qué esperas de esta invictus si ya tenés una vulture si la querés ver si estás ansioso por visualizarla qué te parece este nuevo concepto de ámbil que se avecina y sobre todo qué te pareció el mul estás ansioso por comprarlo crees que el sistema de carga física puede hacerse tedioso bueno déjame tu comentario que siempre es más que bienvenido en el canal bueno genios hasta acá el vídeo del día de hoy como siempre les digo espero que les haya servido gustado y sobre todo informado ya sabes que de ser así puedes dejar ese enorme like para valorar nuestro contenido también puedes compartirlo obviamente y si no estás suscripto o suscripta al canal bueno dale te esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida además te recuerdo que puedes seguirme también en twitch donde además de star citizen hacemos directos de otros juegos y sin más sin robarte más tiempo nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes ciudadanos tripulantes salen al verso además de legales obviamente huelen seguros adiós